Empezamos con esta conferencia denunciando y llevando a la superficie los mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su propia gente y que exporta silenciosamente al resto de la región. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático a menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rinda en cuenta por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Como comunidad interamericana no podemos darnos el lujo de caer en los juegos de las propias dictaduras, negación de los problemas y propagación de excusas y mentiras para abordar el tema del sufrimiento de la gente. La negación, la ignorancia, el apaciguamiento de los dictadores no es una actitud y comportamiento propio de una organización que se adhiera a principios, no es una actitud y comportamiento propio de quienes se dicen ser demócratas. El pueblo cubano cuenta con la OEA, los cubanos que defienden los derechos y la democracia cuentan con nuestro apoyo.